Muy buena gente que estamos con un nuevo gameplay, otro más Hearthstone y bueno, empezó la nueva temporada de septiembre Y si, estoy en el rango 20 Llegué a estar 16 Y de ahí más salió Gran Torneo y empecé a ganar el... A ver que te gane... No uso brujos Bueno, bueno Rango de tu ultima temporada obtienes otra... Esto sinceramente no sé, todavía no sé qué es Hace medio año que juego y todavía no sé qué es Y nos dejan en 20 Pero es como digo, la misión de hoy... Es como digo, no encuentro manera de ganar Le he armado, a ver un otro... Me he armado un paladin Que, a ver, está hecho... A mi manera Para estar en conjunto con los manos de platina O con algún tonto que tenga por ahí que te... No sé, chicos... Pero... Este me... Es... Me gusta... Pero ven los costes de... Tengo muchos de 8 y de 3 y de 4 y... No me faltaría... No me faltaría... Está bueno... No es un face... No es para más control... Pero... Ponerte los perros y que se hinche... La llena... Ese combo lo quise hacer ayer... Y poco más... Pero bueno, era... Con este... Hunter... Raro... Doctor Draco ganaste gané una vez... Con este... Ayer jugué una partida que me hizo sacar todo el mazo... Literalmente saqué todo el mazo... Justo en el último turno le gané... No había forma de parar... De ganar... No tenía ni forma... Estaba en 10 de vida... Y le hacía... Creo que... 14... ¿No? ¿No dan cuenta la forma? Sinceramente tendré que poner a ver mazos... Y a ver que me puedo armar... Legendaria no tengo... No... No... blanca... Comisca... Bueno... 15... Es... Eh... ... ¿No? Tienen 20... Polvo y... Hay... Processos... Suéct이는 además de condiciones al team... En 2... Estáis muy accesoria... Después de 6... A mi que me guste, sí. Pero bueno, ahora tengo muchas veces. Por juegos, mira, que me gustan cosas. De luna, hasta el año nuevo, una vez está buena. No, vamos a estar de ese momento. Como digo, no tengo. No puedo mucho, no, nada. Me está costando en si agarrarle el mal. Un momento. Vamos a ir con el paladín. Vamos a ir con el paladín. Vamos a ir con el paladín. Morre mi mazo mecha también. Que era muy bueno, pero... Vamos a ir con el mago. Ahora no, vamos a ir con el mago. El draft, este pícaro está buenísimo, me encanta. El pícaro está todo bueno. Echido, Echid y Echid. Vamos a ir con el paladín. Veréis, como yo me lo he rompido. Ehm... Venga, veis. Esta es una... A ver, con un hechizo que dio. Mira, me lo he rompido. Esta es una... Un pincho así. El polimón no hay problema, están hinchando muchas masas en muchos videos. Eh... Sí, 14 de los medios. Eh... Limpiamos una de hechizos, pero tienen que vivir. Eh... Bueno, por el invierno. Sí. Ok, ya tengo. O vamos a poner otro Hermes de mano. Ok, tenemos otro Hermes. Y... A ver... Si es un mazo, a ver si lo trato de armar siempre. Uno de estos. Aunque lo pueden matar, pero bueno, es un down y pueden matar. ¿Dónde estamos? Vaya... No lo hacen eso. No lo hacen, no lo de daño. Bueno, vamos a poner un paquete. Vamos a ponerse una de la hechizos. Eh... No le he hecho nada. Aunque ya tengo mucho para limpiar, pero... ... por más duda, este me encanta, es de la rata. No hay duda, este me encanta, es de la rata. Teniente igual, es me encanta. Eh, no hay W2. Me encanta en si la carta. El sonido da buen, me encanta, me gusta, mi favorita, de esto y gran torne, vamos a meter dos, de estos me gustan, pero de todos los que he tirado ahora, no me ha salido ninguno en el cargo, entonces, estamos seguidos, en el 23 tenemos esta, en el lado de la zona, vamos a poner una, maestra de jugo, maestra de jugo, maestra de jugo, maestra de jugo, y, bueno, vamos a poner otro down, vamos a poner una buena curvatura en mano, bueno, vamos a poner los soparos, este ya pose, bueno, vamos a ver, un trozo, y ahí, a ver, vamos a poner los magos, vamos a poner otro lecho, es una buena curvatura en mano, y, bueno, intento, y, bueno, intento, y, bueno, intento, y, bueno, vamos a ver que tal, la pelota es la pelota es la pelota, y, bueno, no, no puede verse, como digo, no encuentro la pelota, todavía no le rojo la mano al, que siga, a la nueva expansión, me dan supo, que me faltan muchas cartas, y cuando me compro sobre me salen, uy, me salen como repetidas, o cosas que no sirven, como ejemplo hay una que había ahi que no puede atacar, una 2-4 y en silencio la cierra por el turno, hasta el turno tu alma será mía a ver que sacamos va tengo una buena curva de mano no, dejame la mano tengo turno 1-2 3-4-4-1-2 puedo tirar la mano si, me encargaré ahora mismo ahora me lo atrae a la AI un placer yo haría eso, y tiraría el poder de él pues ahora ¿podríamos tirar esto? aunque si tiene fuego pero, ese que hace un punto de daño ya se nos lo da bueno, vamos a tirar que confunda el pánico ha llegado la caballería ¡Arre! que ha llegado que ha llegado que es la de lo que se usó a la gente que ha llegado que deuda un pojo es un punto de daño que es la de lo que se usó que es que lo trae ¿Será que ha sido así? Ok, eso es bien. Y... mandar voy a... Voy a iniciar. Ah, voy a tener un choto. Eh... a ver, tres. ¡Darle! Está muerto pero va a invocar otro. No. Es amesario pero la saqué. Sinceramente no juego mago. Es bromo. Además son muy buenos y bromo. Sinceramente no juego. Tengo que jugar mago. ¡Magadito! ¡No! ¡No! ¡El poder ilimitado de Wilfram! ¡Chipo! ¡Nos vemos en un muro! Y ya está. Hay una buena buena buena. Un crema te puede traer acá, robar, pega y ya está. La carta está flotando. Hay dos cartas acá, hay dos cartas. Se denota, se denota bien. O sea, sé que tiene el bicho ese que cada vez crea sin daño, obtiene más dos, más dos. Pero... what? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Black? Me pregunto... El tema es que el tipo no juega, está ahí en una cantidad de cartas. No, 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 no. No, 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 no. Si llego a turno 10 sin que se cubre le gano. Me pregunto... Está ahí la carta flotando. Dos cartas flotando. No sé. ¿Para cómo el tiempo no pasa? No pasa el tiempo. Dos cartas no pueden... sí, la de Legendre. Igual. 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 Hay tantas posibilidades. Un placer. Mi magia te hará pedazos. Me pregunto... Hola. Un placer. Mi magia te hará pedazos. Eso fue un error. Por favor. Eh... Seguramente... Hmm... Ahora viene de allá. Ok. Ahora sí tienes. Pero... Se lo pago. Se lo pago. Se lo pago. Pero... Y andale, mano. Hay tantas posibilidades. Pero el tiempo no pasa. No sé qué carajo pasa. Eh... Igual. Se pasa ahí en plan tonto todo. La carta está dando vuelta. No sé. 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 Hay tantas posibilidades. No aguanto un toque más. Cinco segundos más. Pero... Bueno. Hablamos de treinta segundos. Yo voy a grabar su juego. No sé. No sé. Pero... No sé. No sé. No sé. No sé. Y ahora qué pasa. Porque... Deoría está jugando. Pero no... No la ves. No parece... La cuerda acá. Que te queda poco tiempo. Weagón. No sé. No sé. No sé. Hay tantas posibilidades. No se pierde la partida. Buena jugada. Osea ni rendir me puedo. Voy a cerrar el juego. Vamos a cerrar el juego. Hay tantas posibilidades. Pero bueno. Saquete gameplay que te queda ahí. Yo voy a cerrar el juego. Ahora ni bien termine. Y chau. No se. Bueno espero que les haya gustado gente. Y nos vemos en otro. Que quedo ahí sinceramente. Y después nos probaremos el mazo bien. Chau chau.